Vamos a conocer una propiedad del hermano de Manuel Belgrano, el Palacio Belgrano, que según nos relata Enrique Burona Rizzo, su arquitectura clásica deja trasuntar algo de imponente castillo a través de sus líneas con jerarquía de otra época. Carlos Belgrano, hermano del prócer, vivió en San Fernando en la época en que se construyó el canal. Muchos años después, habitaron la residencia descendientes de Carlos Belgrano, los Belgranos Rawson y los Vega Belgrano. Joaquín Belgrano vendió la finca a don Rómulo Otamendi, por lo que se pasó a denominar, y aún hasta hoy, Palacio Otamendi. Actualmente funciona aquí el asilo María Estela Otamendi, en homenaje a la hija de Matilde Carballo, que falleciera en Córdoba. Esta institución vela por la protección a la joven. el proyecto de la fama de Matilde Carballo, que falleciera en Córdoba. Bueno, miren lo que es esta torre Seguro que más de uno La debe reconocer Estamos en este palacio El famoso palacio Tamendi Y vamos a ver qué encontramos Es un lugar grandísimo No sé si la cámara capta el sonido Pero hay muchísimas moscas Que se escuchan zumbido Bueno, vamos a empezar a recorrer este lugar Como siempre le digo Vamos a tratar de mostrarle lo mejor posible Podemos ver que es grandísimo Vamos a ver qué encontramos Es una de las exploraciones más esperadas Por el canal Mucha gente me lo recomendó Yo ya conocía este lugar Tenía la ubicación Pero muchas personas me lo pidieron Y me recomendaron este lugar Para que venga a visitarlo Es muy llamativo porque es imposible entrar Pero bueno Como ustedes saben Nosotros siempre tratamos de De darle lo mejor Y darles esas exploraciones Que tanto quieran Bueno Una de las cosas llamativas Podemos ver Hay muchas vajillas Tenemos muebles Un montón de tazas quebradas Es enorme Tremendo Bueno, no vine solo Estamos en el segundo video consecutivo Con mi amigo Nicolás Dándole a pleno Y nos metimos nomás Y entramos Estábamos ahí Que no sabíamos si entrar o no Y bueno Y acá estamos Uy, acá hay como unos colchones Es un lugar inmenso Sí, y tenemos para arriba Tenemos allá otra casa más Allá Tenemos como cuatro lugares Yo creo que este video No sé si se va a hablar Pero dos videos Y puede ser que sí Bueno, acá hay Una escalera Yo diría de subir ya A ver A ver si se podrá Sí, que no No Por la habitación Por la habitación Bueno Vamos a ver si podemos ver Que está en muy mal estado De la escalera Vamos a tratar de subir igual Vamos a ir agarrándonos La verdad que está en muy mal estado Se ve para abajo Y miren acá Ay Ay, 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 ay Está que se mueve todo Pero ya estamos arriba Ya estamos adentro Es una locura Este lugar Miren lo que es Estamos en el Palacio Tamendi Se lo juro Que no puedo creer Que estoy acá adentro Es Es uno de los lugares Más esperados Vamos a ver Vamos a tratar de De recorrerlo Lo mejor posible A lo mejor vamos a tener que hacerlo En dos partes Una bañera Mirá Mirá Acá está Lo más específico De la otra vez Que estábamos hablando De las campanas De las bachas De las mochilas De baño Que antes venían Con una campana Adentro Que sería esto A ver si esta No Están re trabadas Pero son como Unas campanas De fundición No, está terrible Creo que es esto solo Este lugar Vamos a ir para el otro lado Es un palacio Hermoso La verdad Miren La escalera Está en total Peligro de derrumbe Pero subimos Por el costadito No fue fácil Pero Tampoco fue muy difícil Miren lo que es esto Allá está la torre Vamos a ver si Si logramos subir Luego Salía muy bueno Bueno, una de las cosas Más llamativas Que encontré En este lugar Son estas ropas Que estuve viendo Traje una acá Para la luz Estoy en el sótano Estoy en el sótano Y son la ropa Que usaban Los chicos Los que vivían acá Era como un colegio Perrilo Religioso Y esta era la ropa Que usaban Hay De estos sacos Vi como 10 sacos Pantalones Es una locura Esto seguramente Es lo que era La caldera Súper antigua Vamos a seguir Con estas exploraciones Por acá Por donde Empezamos El video Y vi que acá Había un Un sótano Y vamos a ver Que anda Uh no Para arrancar Ya hay una cruz invertida Que a mi no me gusta Nada Y la furia Está fea A ver que anda Este sótano Puede ser Como un sótano Una especie De despensa Ah Chiquitita Y bueno Las cosas llamativas De esto es Como vienen a ser Estos símbolos De Como satánicos Viste Son como una secta Tenemos la cruz invertida El La estrella De cinco puntas Y allá Tenemos los cinco puntos Tumberos Y bueno Sigamos Vamos a ver Que más hay Mira chiquitita Para decir Que hay un sótano Que dice Que enterraron Una chica El sótano Está en otra parte Del lugar este Yo creo que Eso le va a llevar Va a gustar más Todavía Así que Dice que hay un sótano Que hay una leyenda Que aparentemente Hay una nena Enterrada En ese sótano No sabremos Si es verdad Pero son esas leyendas Urbanas Que se van escuchando Y lo vamos a averiguar Y lo vamos a ir a averiguar Esto Ay, vamos primero a la casa Ya, ya nos van a ver Vamos a ver Directo Esto 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 es 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 Edificaciones Tan antiguas Vamos a decir La verdad Son Parece una edificación Bastante nueva Se conserva Bastante bien A pesar de Del abandono Bueno Y acá otra vez Tenemos Este Este símbolo Medio satánico La cruz De Los nazis Acá tenemos Baños Habitaciones Seguimos Seguimos Allá hay una escalera Más Seguro que pisé El piso Y como que se movió Así que imagínense Así que imagínense Esto está Medio a medio Bueno Vamos a seguir Miren lo que es esto Vamos a ver Vamos a ver si podemos Llegar allá arriba Me dijeron que estaba Medio complicado Porque Me dijeron que hace Como dos o tres años Sufrí un incendio Y bueno Y quedó La casa principal Lo que sería La mansión Es como que está Media Media Prendida fuego Bueno Esto es Idénticamente Es idéntico A lo Que estaba abajo Vamos a ver Un par de sillas Es idéntico Y ahí tenemos Otra habitación Acá tenemos Unos grafitis Acá tenemos El cuerpo del delito Estos grafiteros Bueno Continuamos Iguali ¿Cómo va? Pegamos dos Exploraciones Muy zarpadas Hoy Un shampoo Que dice la fecha 98 ¿Un shampoo Del 98? Del 98 Bueno Ahora vamos A ver La tercera Está allá Mirá De acá Si no se puede Pasar Al segundo piso Podemos subir Por acá No En la ventana Que ya hay Lo que hay Pero igual Hay una Hay una Jalera Allá Del otro lado Y está mucho mejor Que la que vimos Que sea Miren Lo que es esto Es una locura La verdad La verdad que yo Lo más lindo Lo más lindo Lo más lindo que vi Muy zarpado Esto es como una terraza Vamos a seguir Vamos a ver Lo más lindo que vi No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.